¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer la edición en Photoshop sobre el modo Burst con sus GoPros Entonces vamos a editar desde 4 a 5 fotos dependiendo de lo que ustedes hayan capturado basando por Lightroom y luego en Photoshop Antes que nada, tenemos que seleccionar las imágenes que van ahí en el Burst En este caso yo quiero que aparezca primero el señor de este lado Luego lo quiero como por la mitad No, tú antes Por aquí, vamos a ver la siguiente imagen, ahí pisa Entonces digamos que ahí lo quiero Y una en donde se está yendo Allá me pasé Una antes Por ahí, ahí es donde yo quiero que se pueda trabajar Entonces solo voy a usar 3 imágenes en este caso Hay veces que he usado 4 imágenes o 5 imágenes Pero tampoco lo quiero saturar mucho Porque depende del ángulo de la cámara De qué es lo que está viendo Podemos meter más o menos fotografías Si nos vamos aquí a Photoshop Básicamente yo agarré el archivo y lo arrastré al icono de Photoshop Abro el archivo en diferentes ventanas Hace otra prueba Está mi imagen Y una vez terminado eso yo empecé a arrastrar las imágenes una sobre otra Entonces yo empecé a arrastrar todas hasta la base Mi base es donde el señor Vamos a quitar esta Donde el señor empieza A correr Esa es mi base Primero vamos a quitar la de arriba Vamos a trabajar solamente con la de background Y con el layer 1 Que es la imagen del medio donde está a punto de pisar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a este iconito Este icono es de la máscara Se crea una máscara blanca Lo que queremos hacer aquí es que la máscara sea negra Yo de este lado de Photoshop tengo dos cuadritos Uno me dice que el piker está en color negro Es el color que yo tengo resaltado en este momento Y este es mi color de background Entonces si yo aprieto X Los voy a switchar Yo quiero que todo sea negro Vamos a aplicarle en Mac Es Add Delete Entonces se vuelve negra mi máscara Entonces ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a agarrar nuestra goma Y vamos a switchar de negro a blanco Porque en colores En la gama de colores existe el alfa El alfa es lo que nos va a dar transparencia Básicamente en negro está cubierto Blanco es transparente Entonces vamos a cambiar a blanco Y lo vas a empezar a borrar Entonces si yo empiezo a borrar aquí Vamos a ir mostrando al señor Que está corriendo también encima Esta es la segunda imagen Yo nada más le estoy diciendo a Photoshop Que me enseñe la capa de arriba Ahora si se dan cuenta aquí El blanco es lo que muestra el señor Y el negro es lo que no quiero que muestre Porque básicamente el background es el mismo Y vamos a hacer lo mismo con la tercera imagen Nos vamos aquí arriba Le damos mask Volteamos la máscara A negros Ahora volteamos el color a blanco Ponemos nuestra herramienta de brush Y empezamos a borrar Entonces el señor va a aparecer Como por arte de magia En nuestra escena Pero no este requiere otra cosa Ahora ya tenemos nuestra secuencia De imágenes ¿Qué pueden hacer antes de esto? Yo por lo general edito todas las fotos en Lightroom Por ejemplo en la imagen que les mostraba antes Aquí, esta imagen Yo primero hice la corrección de colores en Lightroom Y luego me traje el archivo a Photoshop Una vez que acabé Agarré el archivo en Photoshop Y lo llevé a Lightroom para ponerle la marca de agua Esto lo vamos a ver en otro tutorial Burst, aquí está Entonces aquí ya tengo la unión de mis tres imágenes Ahora He notado que a veces Ya sé que el fondo se mueve un poco Cuando estás haciendo las fotos Y hay que corregir un poco Con herramientas de Photoshop Como por ejemplo En la imagen Burst En la alberca que hice hace un par de meses Esto más, aquí está En esta foto Primero hice el Burst en Photoshop Y luego la llevé a edición en Lightroom Al revés Pero tuve que corregir un poco aquí Las gotas que le pegaron al domo Porque al principio no había gotas En la imagen de fondo Y al final estaba embarrado de gotas O por ejemplo el agua que se movía También variaba De una foto a otra Entonces ahí tuve que Usar un poco más el Photoshop Pero al final me gustó mucho Y se ve bastante bien Entonces Esta es la forma Más rápida para hacer Estas imágenes Es algo muy sencillo Y no requieren De muchas herramientas Entonces Díganme Si tienen alguna duda Escríbanme En cualquier lado Está en Facebook En mi Instagram O aquí mismo En los comentarios de YouTube Y déjenos saber Qué piensan Suerte Y nos vemos en el siguiente video En GoTips Gracias